EL ESCRITOR Y GUILLONISTA ESPAÑOL ALBERT ESPINOSA DIJO, QUIERO SEGUIR SIENDO DIFERENTE Y LUCHAR CONTRA AQUELLOS QUE DESEAN QUE SEAMOS IGUALES. UN CORDIAL SALUD Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. BUENO, VAMOS A VER DE QUÉ SE TRATA EL PRIMER CASO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANTES. QUIZÁS SEA MUY TEMPRANO, PERO LA LIBERTAD QUE YO TENGO, NO ME LO VA A QUITAR NADIE. PUEDEN DECIR LO QUE QUIERAN Y PENSAR LO QUE QUIERAN, PERO EL FUTURO DE MI HIJO LO DECIDO YO. BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. BUENAS TARDES. MIGUEL, QUÉ DATO TIENES, MIGUEL? 17 AÑOS. 17 AÑOS. Y ALEJANDRA ES TU MADRE. CORRECTO. Y USTED LE DIO LA AUTORIZACIÓN Y EL PERMISO PARA QUE EL ESTUVIERA AQUÍ HOY DEMANDÁNDOLA A USTED. SÍ, DOCTORA. MUY BIEN. ASEGUNAR CON ESTO DE UNA BUENA VEZ. ES MUY SIMPATIVO USTED DICE, PARA TERMINAR DE ESTO DE UNA BUENA VEZ ESPERO QUE A MI FAVOR. DOCTORA. ME FALTÓ ESE PEDACITO. MUY BIEN. OK. POR QUÉ ESTÁS DEMANDANDO A TU MAMÁ Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CONFLICTO? BUENO, ESTOY DEMANDANDO A MI MAMÁ DEBIDO QUE DESEO UNA ORDEN DE ALLEJAMIENTO Y MI EMANCIPACIÓN. OK. EXPLÍCAME EL POR QUÉ. BUENO, ESTE, TODA MI VIDA HE HACER NACIONAL. ESTUDIAR A DONDE ELA QUERA, HE COMIDO LO QUE ELA QUIERE, INCLUSO LOS COMPAÑEROS SIEMPRE HA SIDO LO QUE ELA QUIERE. MI INFANCIA NO FUE NORMÁS, DOCTORA. O SEA, SIEMPRE HA SIDO, LO QUE TÚ TIENES QUE HACER ES COMO TODA LA FAMILIA. COMO ESO DE, SIEMPRE TIENES QUE SEGUIR LA DE LA FAMILIA. SI ELLOS HICIERON ESTO, TÚ TIENES QUE HACER ESTO. PORQUE ES EL EJEMPLO. NO, NO LO ES. HICIERON QUE, POR EJEMPLO, SI YO JUGABA A TENIS, IBA A SER HOMOSSEXUAL. SI YO HACÍA NATACIÓN, YO IBA A SER HOMOSSEXUAL. CUALQUIER DEPORTE QUE HICIERA IBA A SER HOMOSSEXUAL SI NO LE GUSTABA A MI FAMILIA. AH, ERA UN DEPORTE QUE NO LE GUSTABA A LA FAMILIA. CORRECTO, CORRECTO. Y LA CONSECUENCIA SIEMPRE ERA SER HOMOSSEXUAL. O SEA QUE HOMOSSEXUAL ES LO PEOR QUE SE PUEDE. HOMOFOBICOS. OK, PERFECTO. ENTONCES, YO ME CRIÉ ASÍ Y TODA MI FAMILIA ES ASÍ. HASTA QUE HACE DOS AÑOS SE LE OCURRIÓ LA GRANDIOSA IDEA DE MANDARME A ESTE PAÍS A UNA ACADEMIA MILITAR DEBIDO QUE EN VENEZUELA NO EXISTEN ESAS ACADEMIAS PARA JÓVENES. ¿Y POR QUÉ MILITAR? ERAS INDICIPLINADO. NO, PORQUE TODA MI FAMILIA ES MILITAR. AH, OK. ENTONCES ALGO DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN. PERFECTO. DECIDO MANDARME A ESTE PAÍS A UNA ACADEMIA MILITAR Y, PUES, ME MANDÓ CON UN PAPÁ, SUPUESTO PAPÁ PORQUE NO LO CONOCÍA, A UNA CASA QUE YA TENÍA RENTADA POR VARIOS AÑOS. ELA LA TENÍA AQUÍ, ME MANDÓ PERO ¿CÓMO QUE A UN SUPUESTO PAPÁ QUE TÚ NO CONOCÍAS? PORQUE NO CONOCÍA. PERO CON TANTOS VALORES Y TANTAS IDEAS TAN FIRMES Y CONCRETAS, NO CONOCÍAS A TU PAPÁ? NO. VALE. OK. AL LLEGAR AQUÍ Y A IR A LA ESCUELA PARA APLICAR, ME ENTERO DE QUE LA ESCUELA TIENE DOS PARTES. ESTA ES UNA PARTE MILITAR Y UNA PARTE REGULAR. A MI PAPÁ NO SABER NADA SOBRE LA ACADEMIA MILITAR YO DECIDÍA APLICAR POR LA REGULAR. ¿HICISTE LO QUE TE DIO LA GANES? NO. NO HICE LO QUE ME DIO LA GANES, HICE LO QUE QUERÍA. ENTONCES, ESTE, ME APLIQUÉ LA REGULAR PORQUE ES LO QUE ME INTERESABA. YO NUNCA HE QUERIDO SER DEL EJÉCITO, NUNCA ME HA LLAMADO LA ATENCIÓN PARA NADA. OK. ESTE, UN AÑO Y MEDIO PASÓ TODO TRANQUILO HASTA QUE UN DÍA ELLA DEJÓ DE MANDAR LA PLATA PARA LA HIPOTECA. AH, PORQUE ELLA MANDaba PLATA PARA AYUDAR A TU PAPÁ. A MI PAPÁ. OK. NO, PORQUE MI PAPÁ NO TENÍA CASA. LA CASA ESTABA RENTADA POR ELLA. ELLA LA TENÍA RENTADA POR VARIOS AÑOS Y SE LA DIO A EN LAMAS PARA QUE ME CUIDARA. AH, OK. ELA NO ESTABA, ELA ESTABA EN VENEZUELA. OK. Y ENTONCES ELLA MANDABA PLATA MENSUALMENTE. OK. Y ENTONCES DE REPENTE DEJÓ DE MANDAR PLATA Y A ELLA DEJAR DE MANDAR PLATA MI PAPÁ SE DESAPARECIÓ. O SEA, MI PAPÁ SE FUE DE LA CASA PORQUE ELLA ESTABA COMIENDO DE AHÍ. CLAR. ELLA NO TRABAJABA NI NADA SINO QUE ELLA MÁS MEÍA CON LA PLATA QUE MI MAMÁ MANDABA. TREMENDO PAPÁ. VERDAD QUE SÍ. ENTONCES AL ELLA IRSE YO QUEDÓ LA ESCUELA Y LE PROPUSE LA IDEA DE COMPARTIR LA HABITACIÓN. ROOM MADES. CLARO. PARA COMPARTIR GASTOS. ESA ES LA IDEA DE LOS ROOM MADES. TE AYUDAN A COMPARTIR LOS GASTOS DEL HOGAR. CLARO. PORQUE SON DOS HABITACIONES Y MI PAPÁ SE HABÍA IDO PORQUE ÉL NO IBA A ESTAR AHÍ SI LA MAMÁ NO ESTABA MANDANDO PLATA. PERFECTO. ASÍ QUE YO DECIDÍ METERLO AHÍ Y PORQUE NO, DEPOES QUEDAR AHÍ, DIVIMOS LA MITAD Y ÉL SE MUDÓ CON SU PAREJA. OK. ¿POR QUÉ ELE GAY? CORRECTO. OK. PUDO HABER BUSCADO ALGO MEJORCITO. PERO QUE TIENE DE MALO QUE SEA GAY. BUENO, ¿QUÉ PASÓ ENTONCES? ENTONCES ÉL SE MUDÓ A LA CASA, ÉL TIENE SU HABITACIÓN, PAGAMOS LOS BILLES, TODO ERA PERFECTO. POR SEIS MESES. PERO ENTONCES HACE 15 DÍAS ÉLLA LLEGÓ Y LLEGÓ COMO SI FUERA UN CAMPO MILITAR. LLEGÓ A LA CASA A DAR INSTRUCCIONES. A PONER ORDEN. NO, NO A PONER ORDEN. A QUERERLO SACAR PORQUE SON GAY, PORQUE ELLA ODIÍA ESO. PERO ESAS PERSONAS ME HAN AYUDADO POR SEIS MESES. SEIS MESES QUE YA NO ME ESTABA MANDANDO PLATA, QUE MI PAPÁ SE DESAPARECIÓ. OÍA QUE TÚ POR LOS ÚLTIMOS SEIS MESES TE HAS MANTENIDO SOLO. POR ESO QUIERES EMANCIPARTE. CORRECTO. PORQUE TU MAMÁ AHORA VEN Y QUIERES REGRESARTE A VENEZUELA. ME QUIERES REGRESAR A VENEZUELA PORQUE DICE QUE ESTE PAÍS ME DAÑÓ, QUE ESTE PAÍS NO ME HA SERVIDO PARA NADA. ¿EN QUÉ TE DAÑÓ? AH. SON HOMOFÓBICOS. PORQUE NO LE DICES EN QUÉ ESTÁS TRABAJANDO SUPUESTAMENTE. A VER SI ELLA ME ENTIENDE. ¿EN QUÉ ESTÁS TRABAJANDO? PUES REALMENTE HAGO LO QUE SEA. LA PAREJA DE MI ROOM MADE, DEL QUE PUEDE METER DEL COLEGIO, ÉL ESTÁ SIEMPRE EN LA FARÁNDULA Y COSAS ASÍ Y ME CONSIGUIÓ UN TRABAJO DE MODELAJE. MODELANDO PERO ES UN... ¿CÓMO EXPLICO? ES CON ROPA DE MUJER. O SEA, ES MITA ROPA DE HOMBRE Y MITA ROPA DE MUJER. AH, COMO SI FUERA UN... NO ES NI SIQUIERA TRASBESTIES. NO, ES COMO SI FUERA UN HERMAFRODISTA VISUAL. ALGO ASÍ. UN HERMAFRODISTA VISUAL. ALGO ASÍ. OK. TE INTERESA ESO, ¿NO? ESTE ES EL MUNDO QUE TE INTERESA. EL MUNDO DE LA FARÁNDULA, DEL ARTE, DEL MODELAJE. CORRECTO. CORRECTO. UNA PREGUNTA MÁS. ¿Eres GAY? NO SOY GAY. NO ERES GAY. OK. PERFECTO. ¿TE HAN ARRESTADO ALGUNA VEZ? NUNCA. ¿UTILIZAS ALGUNA SUSTANCIA COMO ALCOHOL, DROGAS? TAMPOCO. OK. PERFECTO. VAMOS A HACER UN CORTO RECESO. A LA VUELTA, USTED RESPONDE A LA DEMANDA DE SU HIJO. OK. OK. REG ред 04 REGREUCIÓN. REGREZAMOS EN SEÑ. TU HIJO NO ES GAY. EL HIJO DE ELLA NO ES GAY. ESTá EN CAMINO, PORQUE NO ES NI 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 SI LA OTRA. ESTO NO SABEMOS SI ES MUJER O ES HOMBRE. ESTE... ¿Y你 traíste a éste de testigo? DOCTORA... PERO ¿QUE TE PASA DE JANDRA? Caso cerrado Con el permiso y la autorización de su madre Alejandra Miguel, que tiene 16 años ¿O vas a cumplir ya 17? Voy a cumplir 17 Demanda a su mamá y exige dos cosas Emanciparse, que yo lo declare adulto Y una orden de alejamiento Él quiere que su mamá no lo atosigue más Por estas circunstancias que les voy a contar Miguel me cuenta que creció en Venezuela En una familia sumamente tradicional Con valores o con ideas y conceptos muy claros De ciertas cosas Por ejemplo, esta familia es una familia de militares Estrictos Donde la hombría es muy importante Y definitivamente la homosexualidad es un severo pecado Este chico se crió en este ambiente Etcétera Cuando cumplió 15 años La mamá Decidió mandarlo a Estados Unidos Para que viniera a una escuela militar Aquí viene la parte interesante Mamá lo manda de Venezuela a Estados Unidos Y le dice que va a vivir con su papá Papá que él no conocía, no sabía nada de este hombre Pero mamá viene y alquila un lugar Y el papá viene como a supervisar al chico Y la mamá mandaba plata de Venezuela Para mantener al muchacho y al papá también Que era como el babysitter De alguna manera la mamá deja de mandar plata Y el papá se desaparece Y este chico aquí solito Dice Yo tengo que sobrevivir de alguna manera Comienza a hacer trabajitos Va a la escuela Y además consigue una persona Que sea su roommate Y que le ayude a pagar el departamento Que su mamá le había alquilado Y que ya no estaba pagando La persona con quien se ata Para ser el roommate Es una persona homosexual Que viene y se muda con su pareja O sea que son tres hombres Compartiendo los gastos de este lugar De pronto se aparece a la mamá Y ha decidido que se quiere llevar a su hijo ¿Cómo respondes? Bien doctora Primero que nada Tengo que confesar Que yo he tenido errores en mi vida Pero los dos peores errores de mi vida Han sido Lo primero Enlazarme con el padre de mi hijo Pero el peor de los errores De los dos errores Ha sido volver a confiar en él Dándole la potestad De acompañar a mi hijo Y cuidarlo Mientras yo no estuviese aquí ¿Por qué hiciste eso? Tanto así Bueno porque en Venezuela Yo quería Como quieren sus tíos Como quiere su abuelo Que él siguiera la carrera militar Y yo fui militar Y soy capitán de la Guardia Nacional O sea no es que soy cualquier soldadito Yo tengo mi posición Ok Y siempre he tenido una buena posición Tengo un rango Ok Entonces yo quiero que él siga Por los canales de la familia En Venezuela Los niños no pueden comenzar allí Entonces aquí sí Tienen la opción De entrar en un colegio Con esa Con esa tendencia Ok Todavía hablo con el padre Que nada más los puso Porque ni el esfuerzo Hablo con el padre Y me dice No es que yo vivo En un Eficient Yo no tengo la posibilidad Yo no te preocupes Yo tengo una casa Yo te cedo la casa Con el niño Vives con él Lo cuidas Llévalo a tal colegio Le doy el nombre del colegio Lo inscribes en el colegio Lo cuidas Y me tienes al tanto de todo Ok Todas estas Yo llamo a mi hijo semanalmente Mi amor ¿Cómo está todo? No mami Todo perfecto ¿Cómo está la escuela? Chévere Pido los reportes Nada que ver Entonces yo Viendo cómo estaban las cosas Le recorto Las entradas La mensualidad Exactamente A ver cómo reaccionaba el individuo Sí Vieja ¿Y tú qué? ¿No vas a seguir mandando plata? Y yo le digo Bueno no sé Deberías como que retomar el trabajo Además que ¿Cómo está el niño? Él está perfecto Muy bien A mí me parece perfecto Que él sea un excelente estudiante Que busque la opción De defenderse Ya que el padre no sirve Para un c***o Ok Que busque trabajo Pero el problema No está en Que busque el trabajo Sino el tipo de trabajo Porque es maravilloso Que sea modelo Si es un macho modelo Pero yo tengo aquí Evidencia doctora Que no es precisamente El mejor macho del mundo Ni el mejor modelo Porque no es ni una C***o ni la otra Entonces no sabemos Si es mujer o es hombre Ah bueno Pero está ganando plata Se está manteniendo Sí pero Decentemente O sea a mí me podría Prohibir Hasta la entrada a mi casa Déjame ver la evidencia Déjame ver la evidencia A mí me podría Prohibir la entrada Hasta mi casa Déjame ver la evidencia A ver A ver Usted me dirá doctora A ver A ver Déjame ver A ver Sos una belleza Bueno Esto ahora está muy popular Porque les voy a contar En vista de este cambio Que te ha tenido Este deportista famoso Bruce Jenner Estamos invadidos ahora Por este tema Entonces Él está haciendo Estas fotos Como si fueran Un transexual Un transexual No lo puedo permitir Doctora O sea yo Mi objetivo Porque no me hay que aceptar ¿Cuánto te está gastando? ¿Cuándo te ganas Con estas fotos? Pues aproximadamente Cuando apruebo Para el casting Si apruebo Son aproximadamente Unos 800 900 dólares Por una sección De fotos Que realmente no dura ¿Y a ti por qué te molesta? ¿Porque implica Que él es algo Que no es? ¿O tú tienes miedo Que sea algo que es? Doctora Usted lo está viendo Sí perfectamente Porque no soy el promedio De lo que ella quiere Para la familia Porque no soy Lo que ella quiere Él no es Él no es exactamente No es solamente Que sea el promedio De la familia Es que además Ah es que tú Lo estás midiendo Contra la familia Exactamente No contra los chicos De este mundo de hoy Porque si lo medimos Contra los chicos De este mundo de hoy Esto es un chico Extraordinario No no pero es que Usted me va a perdonar Doctora Los chicos del mundo de hoy Si usted viera Los fenómenos Que viven con él Unas niñas divinas Son más buenos que tú ¿No? Me han ayudado por 6 meses Ok Tú evalúas Que son más buenos Que yo ¿Quién tiene de ahí? Testigos en el caso Testigos Yo también Los dos Vamos a hacer un corto receso Y a la vuelta Recibimos a los testigos No se van Todo estaba bien Hasta que llegó esta tipa Posiblemente pudiera ser Determinado De que él ha sido Abusado Abandonado Descuidado Descuidado No se que hagas Andás ahí parada Diciéndome Que te vas a llevar A tu muchachito Si mi decisión es contraria Pues no te lo vas a llevar Pues agarro a mi muchacho Y me lo llevo Caso cerrado Continuamos con este caso Donde Miguel Que tiene 16 años Está demandando A su madre Alejandra Exigiéndole ser Emancipado Y además Una orden de alejamiento Para que ella No lo acose Pasemos al testigo Del demandante Por favor Está mala la cosa En Venezuela ¿Verdad mi amiga? Pero para nosotros No Porque nosotros Son militares Claro Y mi familia Tiene una buena posición Él estaba En el mejor Colegio Que había en Caracas Con las mejores compañías Que no tienen nada Que ver con esto Que tienen ellos de malo Ok ¿Cómo se llaman Ustedes muchachos? Daniel Daniel ¿Y tú? Eres Junior Ok Ustedes son los Roommates De Miguel Correcto Ok ¿Qué han venido A declarar? Bueno Nosotros hace 6 meses Él nos planteó La oportunidad De irnos a su casa Para ayudarnos Mutuamente Está solo aquí Y pues Debido a sus circunstancias Nosotros quisimos Ayudarlo Evidentemente Y él Nos planteó Lo de la casa Y obviamente Todo fue conveniente Para todos Nos beneficiábamos Ok Pero esta señora Cuando llegó Hace 15 días Realmente se puso Un poco agresiva Intentó sacar Las cosas del cuarto Nosotros teníamos llave En el cuarto Porque obviamente Nos estaba rentando Y tenemos nuestros espacios Entonces la señora Empezó Intentó a forzar La llave y todo De la puerta Nos empezó A faltar el respeto Nos grita Nos insulta Cuando nosotros Hemos sido Las personas más O sea Intentado ser Las personas más Respetuosos Pues Eso es bueno Mi pareja Me conoció A él En la escuela Y me lo planteó Irnos a vivir con él Yo soy de gente De la farándula Y entonces Me plantearon Unos productores De Europa Unas fotos Que sea como De hombre Pero a la vez Travesti Como algo femenino Exactamente Entonces Él gana Por sesiones Cada sesiones Son 800 dólares 900 dólares Qué buen dinero Y 10 sesiones Son como 9000 8000 dólares Claro Es buen dinero Es bueno Claro Creo que son buenas oportunidades Pero todo está bien Hasta que llegó esta tipa Y como tú no le puedes hacer No le digas así Porque es la mamá O sea Que ella habla Que fue militar Y todo eso Son una señora Respetada a las personas Por lo que son Y hemos ayudado Su hijo No es gay El hijo de ella No es gay Pero está en camino Y contigo señora Nadie está en camino De ser gay Eso no es una El ser gay Es ser o no Serlo Hay gente que lo son Como usted es Trae Y hay gente que no lo son Y no se contagia Es como el cáncer No se contagia No pero yo prefiero Que se quede con mis militares Bueno yo entiendo Ok Usted tiene un testigo Pasemos al testigo La señora Diga Está incluso Muchachitos a la casa Y compartimos en familia Porque él es como mi hermano Solo nos queremos Igual Nunca ¿Ustedes consideran Que este chico Es como si fuera un adulto? Sí La verdad sí Bastante responsable Respetuoso Ha vivido con nosotros Seis meses Sin ayuda de su mamá Se le dio de su nada Tiene excelentes notas Y sobrevive bien Y sobrevive bien No hace droga No hacemos nada de eso Muy bien Perfecto Buenas tardes Su nombre Buenas tardes Mi nombre es José ¿Y usted quién es? El papá de Miguel El fenómeno Este ¿Y tú traíste A este de testigo? Doctora ¿Pero qué te pasa? Alejandra ¿Pero qué te pasa? Yo necesito convencerle a usted ¿Pero cómo me vas a convencer con esto? Porque vea el fenómeno que yo tengo Con quien siento Pero hija Eso lo que me va a hacer creer Es que tú Estás despistada completamente Lo que yo quiero es llevarme a mi muchacho Yo lo que yo quiero es llevarme a mi muchacho Para que usted vea Que no tengo nada aquí bueno Que ofrecerle Porque es enejante Mamá, he estado seis meses sin tía A ver, ¿qué has venido tú a decir? Bueno, yo he venido a decir que Yo dos años Mi niño lleva aquí dos años ¿Me entiende ahí? Y entonces Al año y medio Yo me fui a la casa Ajá ¿Por qué? Porque al año y medio Ella dejó de... Bueno, cortó el billetito ¿Y tú no sabes que este niño es menor de edad Y es tu obligación mantenerlo? Yo... Mantenerlo Yo soy un poquito irresponsable No sé mucho de leyes Un poquito nada más No, no, no Perdí mi trabajo Echaba mis seis pas Viendo la tele Viendo la película Tranquilito No, aquí el irresponsable eres tú Que escogiste a este hombre Para tener un hijo Pero bueno Loca Pero como ya estoy clarita De la locura que cometí Yo agarro a mi muchacho Y me lo llevo Así se ha amarrado Y me lo llevo Ya es muy tarde Ya es muy tarde Tú viniste aquí a Caso Cerrado Tú sabes que aquí Esto es un proceso Libre y voluntario Yo no obligo a nadie Pero una vez que Están aquí Ustedes se comprometen A cumplir con mis decisiones Entonces No sé qué Vas a andar ahí parada Diciéndome Que te vas a llevar A tu muchachito Y si mi decisión Es contraria A la tuya Pues no te lo vas a llevar Pero si la madre soy yo ¿Y qué? Pues agarro a mi muchacho Y me lo llevo Pero yo no voy a ir Yo vine Esto no es una escuela militar Y aquí tú no eres sargento Ni capitán ni nada Yo vine voluntariamente Porque él está Tú viniste voluntariamente Porque tú te creías Que tú podías llevarte A quien te diera la gana a ti Y no es así Dile al doctor Ángel Leal Que pase A ver doctor Está interesante este caso Este chico lleva Este chico para mí Representa Él es realmente El ejemplo De lo que es Emanciparse Exactamente Porque él lo hizo En acción Sí Él no viene a decir Quiero emanciparme Para ser adulto Él ya se hizo adulto Y está pidiendo Su remedio Correcto Ahora Mío ¿En qué estatus legal Estás tú aquí? Tú viniste con qué? Con un permiso de estudiante Con un permiso de estudiante Visa de estudiante Correcto Pero este niño Puede ser residente Sus padres cubanos Sí Bajo la ley de ajuste cubano Él pudiera ajustarse Tal vez por reclamación familiar También Ahora También es un posible Inmigrante especial juvenil Porque posiblemente Pudiera ser determinado De que él ha sido abusado Abandonado Descuidado Porque hubo un periodo De tiempo aquí Que ambos padres Estuvo el padre El padre Que fue El padre Que la madre Escogió Para que lo supervisara Lo abandonó Ahora Eso requeriría Una orden de dependencia juvenil Al emanciparse él Obviamente No hay cabida Para una orden De dependencia juvenil Porque ya es un adulto Sí Está emancipado Y entonces Es una opción Que tal vez Dejara de existir Pero El padre siendo cubano Me imagino Que pudiera legalizarse Por esa vía Y el emanciparse Él No quita el hecho De que puede ser Considerado cubano Como hijo de cubano Claro Dios O sea que hay remedio Para que él pueda quedarse Legalmente En Estados Unidos En Estados Unidos Exactamente Decisión del caso ¿Y vamos a estar con el padre? ¿Y vamos a estar con el padre? Mira lo que te voy a decir Tú tienes que darle gracias a Dios Que ser un desastre No es hereditario Porque es obvio Que tu hijo Extrajo lo mejor De lo mejor Que había entre ustedes dos Gracias Porque este es un chico excepcional Este hijo ¿Qué tienes? Por eso es que me siento orgullosa Y me lo quiero llevar No le cierres todas las puertas A tu hijo Apóyalo No le quites ese hogar Que tú hasta ahora le has dado Y él le está pagando Con su sudor No lo hagas Quizás te vas de unirte A él Y compartir con él La libertad que puede vivir aquí En libertad de oportunidades De expresión De vida Y de progreso Que es lo que todos los seres humanos queremos Te concedo toda la demanda He dicho Caso cerrado Hacemos un receso Y regresamos con más De Caso cerrado Existen unos foros Donde la gente puede opinar Su experiencia En empresas como la mía Eh Sospechosamente Han aparecido comentarios negativos Tú sientes Que todo esto viene De parte de tu ex marido Por el simple hecho De que yo tomé la decisión De dejarlo No tomaste la decisión Que no quiero tener nada más con él Tú me pusiste los tarros Caso cerrado La doctora Polo Está de regreso En la nueva temporada De Caso cerrado Que llega más fuerte que nunca Esta temporada Tiene lo que ninguna otra ¡Adiós!